En una exclusiva, si ya la tengo aquí conmigo, me voy a correr un pedacito, un poquito para acá porque llegó esta belleza Maripeli, bienvenida, bienvenida a la tijera y que bueno tenerte por aquí, queríamos ver esos dos millones de dólares que traes contigo, a ver cuéntame donde están que se ha hecho mucha especulación al respecto. Mi amor, están este anillo diseñado en forma de flor que es del diseñador Marcos Novera, mira las pantallas chandelier y también el brazalete, mira que hermoso, que es de Daniela Kronx. Bueno, pero hay una gran... Oye, Orlando, Orlando. El calzado también tiene diamantes. El calzado tiene diamantes. No lo pueden ver, no lo pueden ver, pero también el calzado tiene diamantes, pero esto es generado. Son de Venecia, del diseñador René Raovi y ahí hay también diamantes. Orlando, segura, yo me muero por saber algo. También. En la planta de los pies. Dice que tiene diamantes hasta en la planta de los pies, pero yo le quiero preguntar, Maripeli, ¿ha generado mucha polémica de que tú vengas a una alfombra verde, feliz, contenta, llena de joyas, cuando estás ahorita en la disputa de un divorcio que es muy polémico, no solamente en Puerto Rico, sino a todo nivel nacional? Cuéntame, ¿por qué estás haciendo esto? Pues mira, una cosa no tiene que ver con la otra, en realidad. O sea, tú cuando pasas por un momento tan difícil como el mío y un divorcio pues tan, como tú mismo dijiste, tan fuerte, uno lo que hace es pasar la página, llenarse de energía positiva, olvidar el pasado, porque en realidad no vale la pena estar deprimida en tu casa. Por eso tú tienes que salir, divertirte, retomar tu carrera. Yo no estoy haciendo nada malo, él está retomando su carrera, él está haciendo lo que a él le gusta y Maripeli era esto mucho antes de casarse. Entonces yo estoy haciendo lo que tú la mujer debes hacer. Ok, tú, no, es muy importante ese Orlando. Orlando, necesito esta pregunta que se la hagas a Maripeli. En el diario Primera Hora del día de hoy de Puerto Rico salió una fotografía donde ella está disfrazada de gatúbela con un amigo que le está poniendo un bate de su aún marido, Roberto Alomar, entre las piernas. ¿Qué pasó ahí? La vi, la vi, la vi, Raúl. Alipeli, ese bate. Te mandan a preguntar que hoy apareció, hoy apareció una foto donde tú apareces disfrazada de gatúbela con un bate de una manera muy sugestiva, por llamarlo de alguna forma. Cuéntanos esa foto, ¿eso es verdad? ¿Es un montaje o a qué se debió entre las piernas? Todo esto es un montaje y es una bola de humo para poder confundir al público de lo que es mi verdad. Recuerden, mi gente, que el día 19 de noviembre se va a ver el caso mío. Entonces, lo que quieren es tapar con esta bola de humo, se le meten al Facebook de este amigo mío, que por cierto, mucha gente lo conoce. Él es gay, es un amigo de mucho tiempo, no había fiesta en mi casa. Sí, 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 pero la pregunta que me hacen, está bien, Raúl, la pregunta que me hacen es que no importa a tu compañero. A ellos como que les impresionó mucho lo del bate, ¿no? Que el bate lo tiras entre las piernas. Es lo que se comenta en Puerto Rico y es la incógnita que la gente quiere que le aclares. Mira, en realidad, eso fue un momento que ellos hasta de sorpresa me cogieron, tomaron las fotos. Entonces, jamás pensé que pues lo iba a poner en Facebook, porque en realidad yo soy una mujer que no tengo Facebook, no tengo Twitter, no me gusta. No hay ningún montaje, es ella. Un poquito más aparte. Y pues el fallo fue ellos estarlas publicando en Facebook y de ahí de Facebook. ¿Eso fue en este Halloween o en el anterior? No, no, el fallo es tomarse la foto. Bueno. Bueno, Carolina, el cabello te manda decir que la falla fue haberte tomado la foto. Y te quiero preguntar una cosita, discúlpame, Carolina. Hay una gran competencia por las joyas, ¿no? Jenny Rivera tiene un millón y medio en joyas, Lucero tiene tres millones, ¿y tú cuántos tienes? Yo tengo 2.5 millones en joyas. Tengo más de 20 kilos de diamantes. Tanto en las chandeliers, como en el brazalete, como en el anillo y en el calzado. Claro. Tania, dime, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Bueno, Orlando, te agradezco muchísimo que hayas tenido a los 2.5 millones de Maripilli presentes desde ya. Espero que recobas muchísimo chisme y muchísima información allí en la alfombra verde porque tú estás ahí apostado. Claro que sí. Con un muy buen puesto. Muchas gracias, Orlando. Bueno, Carolina, cuéntame tú ahora qué es lo que has investigado de Marc Anthony porque dicen que no se parecen a nosotros los de la tijera. ¿Y por qué? Óyeme, Tania Charri, creo que el helicóptero...